En este caso debe realizarse el proceso inverso al descrito en el vídeo anterior Es decir, primero sobre las escalas marcaremos la latitud y la longitud del punto y a partir de ahí trazaremos las líneas, los paralelos y los meridianos y donde corten ahí se encontrará el punto que estamos buscando En este ejercicio vamos a calcular el punto que tiene las siguientes coordenadas Latitud 35 grados, 47,6 minutos norte y longitud 5 grados, 55,4 minutos oeste Lo primero que haremos será marcar sobre las escalas dichas posiciones Empezaremos por la latitud, que os recuerdo son los márgenes derecho e izquierdo de la carta y buscaremos primero los grados, luego los minutos y las décimas de minutos Empezamos por los 35 grados En la carta vemos que aquí tenemos 36 grados y como estamos en el hemisferio norte los minutos crecen hacia arriba Quiere decir que la latitud de 35 grados nos queda por debajo y fuera de la carta Seguidamente buscaremos los minutos Aquí tenemos los 45 minutos, pues vamos a contar los minutos siguientes 45, 46, 47 Esta sería la latitud de 35 grados, 47 minutos Ahora ya solo nos queda calcular las décimas, que como os recuerdo son los cuadritos chiquititos y que cada cuadrito equivale a 0,2, pues contamos 2, 4, 6 Aquí tendríamos marcada en la escala de las latitudes la latitud de 35 grados, 47 minutos, 6 Procedemos a hacer lo mismo en este caso en la escala de las longitudes Y nos pasa exactamente lo mismo, aquí tenemos la longitud de 6 grados oeste En este caso la escala como estamos en el oeste crece hacia la izquierda Pues la longitud de 5 grados nos quedará fuera de la carta Vamos a buscar los 55 minutos Aquí tenemos 50, los 55 minutos Y exactamente igual procedemos con los decimales Como en este caso son 0,4, serán 2 cuadraditos, 0,2, 0,2 Esta será la longitud de 5 grados, 55,4 minutos oeste Ahora ya solo nos queda trazar las paralelas A los paralelos y los meridianos Y donde corten los dos puntos, esa será la situación del punto que estamos buscando Nos apoyamos en el sitio que nos sea más fácil Para poder trazar en este caso el paralelo con estas coordenadas Trazaríamos el paralelo Y en este caso vamos a trazar el meridiano Siempre nos apoyamos en los diferentes meridianos y paralelos pintados en la carta Para dicho efecto ¿El punto resultante cuál sería? Pues estas coordenadas corresponden al faro de cabo espartel Espartel No, ya 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 no, Gracias.